Música Estamos de todos los grupos, desde las bandas, los sicuris, todas las danzas autóctonas. ¿Participan hace mucho tiempo de este tipo de festejos? Desde que empezaron, desde el 2009, el 9 empezamos, este es el quinto año que participamos. Son siglos y siglos, como decía León Gieco, cinco siglos seguimos igual, pero nosotros seguimos. Y acá estamos todos los del pueblo, o sea, somos diversos de diversos pueblos. Por eso nuestra bandera, esta es la bandera que representa la diversidad de culturas. Estamos los quechuas, aymaras y toda la cultura andina, tanto del lado del altiplano también estamos. Vivimos acá en Argentina, en Buenos Aires, bueno, también preservamos nuestras culturas, nuestras costumbres, tratamos de preservarlas. Uno baila con sentimiento, con emoción, con fe y devoción a la Virgencita. La Virgencita nos ayuda en todo, en todo, lo que se ocurra nos ayuda. Y nosotros, es la única forma que podemos contribuirle nuestro cariño que nosotros le tenemos, bailando. Es más que todo unir a la juventud. Antes no se veía mucha juventud, especialmente las cholitas, entonces no se veía mucha juventud. Pero hoy en día la juventud está, somos todas jóvenes, no solamente es la morenazca, porales, tincos, diabladas y tantas otras danzas que representan. Es lindo estar en otro país y representar nuestra cultura, poder ver lo que nosotros sabemos hacer. También en este baile se está agregando mucho la gente argentina, no siempre la gente boliviana, está bailando de otros países también. Gracias a Dios se está agrandando más esta cultura. La alegría de estar todos juntos, unidos, como amigos, como fraternidad, como gente de Bolivia, estar todos unidos, disfrutar de la fiesta, que es en sí de la colectividad, tratar de unirnos más en todo lo que es la colectividad boliviana, unirnos, esa es la idea. O sea, juntar a toda la gente que esté separada, tanto como provincia, como en otra localidad o algo por el estilo, y venir y tratar de juntarnos a todos juntos en una fiesta sola. Nosotros somos de Bolivia, es nuestra cultura, esta vestimenta nosotros lo hacemos en allá, es de nosotros mismos, lo fabricamos nosotros, nuestra cultura, esta tradición nosotros que valoramos demasiado, y siempre con esta música, con estas ropas, y con nuestros bailes, recordamos mucho nuestra patria, y extrañamos bastante nuestra patria, que es Bolivia, y de esta manera estamos cultivando también nuestra cultura, demostrando afuera de la frontera, para que conozcan también la gente de la Argentina.